Bien, es momento de repasar los hechos acontecidos en cuanto a materia policial y por eso estamos en comunicación telefónica con el comisario Mario Méndez. Buen día, Méndez Lourdes, le habla. ¿Cómo le va? Buen día, ¿bien está? Muy bien. Como le decía, queríamos consultarle acerca de los acontecimientos de materia policial de las últimas horas. ¿Qué es lo que ha ocurrido específicamente? Bueno, el día de ayer viernes se hizo presente el presidente del club regata de esta ciudad. Sí. Dando cuenta que a las seis de la mañana había tomado conocimiento por un empleado de dicha institución que personas desconocidas habían ingresado a un galpón que existe en el predio y habían sustraído un robot el cual se ha utilizado para limpiar las piletas del club. Después de hacer diez, cuarenta horas, una femenina mayor de edad denunció que entre las veinte horas del día jueves y las ocho horas de ayer viernes le habían dañado las cuatro cubiertas de su automóvil el cual había dejado estacionado frente de su domicilio. Esto es en San Martín, en el 500 aproximadamente. Así que estamos tratando de establecer si podría ser alguna situación personal o qué es lo que habría ocurrido, porque no existió ningún tipo de faltante, sino solamente daño. ¿Sabes si recibió algún tipo de amenaza previamente o algún problema que ella tuviera con otras personas? No, por el momento no, por eso estamos tratando de certificar si todo daría como que fuera algo personal, pero no lo tenemos certificado todavía. Bien. Y anoche, veinte, cincuenta horas, recibimos un llamado telefónico del 911 que en Ruta 9 Carril Buenos Aires-Rosario, kilómetro 144, se habría cometido un ilícito. Se dirige el personal policial al lugar donde se entrevistan con un masculino de mayor edad, el cual refiere que se movilizaba en su pista Von Ranser. En ese momento desciende y baja la misma por necesidades fisiológicas, y en ese momento es sorprendido por tres masculinos que se movilizaban en un automóvil Gol griso-verde. Uno de ellos lo intimida verdaderamente y le lleva la camioneta. Se da la fuga en el mismo sentido, al igual que los dos sujetos restantes con el Volkswagen Gol. En este caso se está tratando de establecer la posible participación o vinculación de un masculino a Oriente Capital Federal, virtud que el dueño de la camioneta en el mes de diciembre se le había entregado para vender, y ante diferencias que hubo entre ellos, en el día de ayer, en un momento antes de haberle sido sustraída, y de común acuerdo se encontraron un masculino del cual desconoce identidad en Ruta 9 en el kilómetro 115 y le fue de vuelta a la camioneta. Bien. Le hago una consulta. Usted ayer por la mañana había mencionado el recupero de dos motos, una a la altura de Gobernador Castro y sobre el cantero central de Ruta 9 y otra en Río Tala. ¿Puede ser que en Río Tala también se haya recuperado otro rodado además del que usted mencionó en el día de ayer? Que sea de varadero o desconozco. Sí, la moto esa, nomás. Bien. ¿Qué más ha ocurrido, comisario? Acá está un estudio de actuaciones, esto nomás. Porque todo un accidente admite al 3300 aproximadamente, pero fue daño materiales entre un Renault 18 y una motocicleta Yamaha FZ. No hubo lesionados. ¿En qué horario ha ocurrido esto? 14.08. Bueno, le agradezco mucho la comunicación. Nos mantenemos al tanto ante cualquier situación que surja. Muchas gracias. Igualmente. Estaban escuchando en comunicación telefónica el comisario Mario Méndez acerca de lo ocurrido. Qué sorpresa esto ha ocurrido aquí en el corredor de Ruta 9, en el carril Buenos Aires-Rosario, si no me equivoco, donde una persona fue amedrentada por otros sujetos, aparentemente tres hombres que circulaban en otro vehículo y les extrajeron su camioneta Ford Ranger.